Soy pura mexicana, nacida en este suelo, en esta hermosa tierra que es mi linda nación. Mi México querido, que linda es mi bandera, y a alguno la mansilla le parto el corazón. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti daré yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese es mi México! ¡Viva México! ¡Aunque no quieran ahorita! Soy pura mexicana, y nunca me he dejado, si quieren informarse, la historia les dirá. ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti daré yo! De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando. De contrabando De la sierra morena Cielito lindo Vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo De contrabando Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando Se alegran Cielito lindo Los corazones Es el lunar Que tienes Cielito lindo Junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo Que a mí me toca Ese lunar Que tienes Cielito lindo Junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo Lo que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando Se alegran Cielito lindo Los corazones 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 Gracias por ver el video.